Hola, buenas a todos mis queridísimos neles, hoy en 1977 estamos aquí en Cyberpunk, episodio hace tanto que no tocamos esto, que no me acuerdo ni de donde estábamos vamos a continuar, lo dicho, no sé en que estábamos creo que lo último que hice fue lo de... 28, 6, 33, creo que lo último que hice fue esto, ¿no? esto, ¿dónde estábamos? ahí creo que lo último que hice fue hacer esto, lo de vender, cerrar y comprar, esto era maravilloso ¿dónde estábamos? podemos vender, cerrar y comprar lo hacemos otra vez vender, cerrar y comprar y vamos, hemos salvado... hemos salvado una tienda, ¿esto qué es? joder, musicote a ver, espera que, vamos a ver mapa, tú me has perdido con hijo puta el día del padre vale, sí, mergado redwood puedo hacer el teletransporte ese, ¿no? me cago en dios no podemos hacer otra cosa ¿dónde está? está allí o sea, alguien dice... ¿le haces un mensaje? aquí lo elegimos y vamos hasta... vamos a hacer las cosas rápidas, cosas fluidas quiero... no os voy a mentir, quiero acabar ciberpunk eh... a Corei le ha enamorado a mí simplemente es en plan de... literalmente ni pienso en él o sea, es en plan de... un juego más o sea, no ha sido nada, nada de lo que me esperaba os lo prometo o sea, ahí me dijeran ¿qué opinas que me compre el ciberpunk? diría, no no te lo compres pero bueno cerda eh... la pasión ¿eso no es un juego? he probado una hamburguesa basura de esas ¿y qué? ¿estaba buena? preguntas que asco se escucha todo bien intuyo, ¿no? vamos, creo que sea... a ver vale, sí que se escucha mi voz y el juego eh... de repente baja sube... vale, sí eh... ¿qué más he hecho? venga, va, otro pinche para adentro para empezar el malware funciona perfecto mejor de lo que esperaba tenemos ojos y oídos en la sala de vigilancia he observado las cámaras y sé dónde se encuentran los tiradores son tres debes incapacitarlos antes de que ellos me incapaciten a mí hay varias maneras de llegar a ellos el primero está cerca no debería ser un problema el segundo es peor tendrás que trapar y el tercero se oculta en la pasarela que hay sobre la calle aquí estamos nosotros la carroza de Hanako se mapará aquí cerca de la salida de emergencia que usaremos al acabar desde estos puntos tendrás una visión despejada del desfile pero los tiradores lo verán aún mejor si te detectan va adiós Adolón si te parece peligroso ten en cuenta que yo debo saltar a la carroza entrar por una ventana y verme las caras con Hanako Sama lo último es lo que más temo ¿está todo claro? ¿estás listo? la compañía ya ha anunciado que iba a tomar fuertes medidas contra los campamentos de nómadas estoy listo la pregunta es tú lo estás ¡qué mago, coño! el plan es iría mía ¿no? sí, pero has omitido un detallito de nada tu amigo Oda Oda es un hombre en el One Piece no se atrevería a mover un dedo contra mí puede pero tu intención es darle una sorpresita a Hanako nada tienes razón si llegamos a eso será una cuestión de instinto y reflejos ¿perdón? quiero decir que espero ser más rápido que él cuídate, Goro vale vamos let's go no sé cuánto queda de juego si alguien me lo puede decir lo agradezco la verdad porque estoy bastante cansado espero acabarlo o sea quiero acabarlo ¿sabes? ah las carrosas se han puesto en marcha hasta no puedo no puedo para hacer así pero bueno vale estoy preparado pues empecemos acaba con los tiradores antes de que llegue la carroza de Hanako Sama ¡Pasa! me cago en tu puta calavera ¿cómo subo yo por aquí? va a ser una preciosidad va bien ¿no? o sea también cállate cállate a mí últimamente no me dejas hablar está vigilando a la multitud sin mirar atrás ni siquiera lo verá venir este hombre vino a sus enemigos a todas las unidades detecto actividad sospechosa en el sector 3D jonki con barba junto al puesto de bloques ocupaos mantened la posición abortad repito abortad son unos crismáticos llamaos a jonki para mí para mí es verdad que tenía doble salto no me acordaba no me acordaba no me acordaba esto es importante no me acordaba lo que estaba diciendo antes que llega hasta el segundo tras el respirador eso quiere lo que decía lo que decía que últimamente ciberpunk me pone el ordenador a tope o sea el no es un malware el como se llama el lanzador de juego vale es una especie de círculo no sé como se llama ahora mismo se llama god galaxy no me gusta nada tengo una gana de desinstalarlo todo os lo prometo voy a ver el inventario no teníamos un francotirador 271 229 puedo quitarle esto 217 y este 229 pero vamos a ver en que estamos quedando locación bloqueada me cago en tusite tripas 229 ahora esto baja ¿no? pues esto por culo es de francotirador y esto también no me interesa y esto tampoco me interesa mmm vamos a poner este cartotirador tengo que saltar ah coño pensaba que tenía que saltar de verdad yo perdiendo el tiempo soy parecido con su norma no me jodas la pasarela no parece muy estable seguro que Takemura no te la jugará coño o si me caigo cuidado no llames la atención te lo dije he llegado es normal el silencio es algo es el sonido de una llama que te apaga tendrás que encontrar un modo de bajar ten cuidado así vas bien con tranquilidad te necesito vivo no me sirve no me sirve de nada tu cadáver vale no me pueden ver no yo voy más perdido que un hijo puta donde ellos mostraron su verdadero rostro rostro un par de atentado que se cobró la vida de 4.000 personas mataron a empleados de Arasaka Corporation y a civiles por igual la torre Arasaka se derrumbó y aún así aún así su aguja me están hablando vea me apropiando eh joder no veía o sea no sé no sé dónde están los enemigos no hay ninguno un segundo que entran espera un momento espera un momento que ya está pongo a Nightzini por testigo De los carteles muchas veces no sirven para mucho, pero bueno. Protagolo de invasión... Esto me interesa más. Avanzo en dos metros más. Y es tuyo. Aquí no han visto nada. Voy a cambiar esta. Voy a cambiarla por la nuestra. ¿Ya sabéis cuál es? La Esquipi 2.0. Esto no puedo cambiarlo, ¿verdad? Estoy pareciendo uno de... Un colgado de... Sacado de... De... ¿Cómo se llama? ¡Ah! Ya me he acordado el nombre. Y además más. ¿Qué dicen los soldados? Objetivo abatido. Excelente. Al final de la sala, verás una puerta que da una escalera. Esla. Ruta más corta, resistente, tirador. Está en punto elevado. Ahora te llamo. V, es una otra vez. Escucha. Informar de que su seguridad se ha visto comprometida. Hay que vacunarla, ya. Para sacar esta friculación que se va a proteger a sus directivos. ¿Dónde está? Pregúntale a tu jefe qué desea proteger. ¡Alto el fuego! ¡Va a ser humana! Está todo bajo control. Cambio y corto. ¿Qué pasa, tío, campeón? ¿Te vas a enfrentar tú? ¡Uh! Eh... ¡Uno, no, 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 no! Voy a coger la katana. Pues la katana no fallo. También les voy a robar. ¿Qué coño? Me voy a llevar todo lo que pueda de estos cabrones. ¡Hombre caído! ¡Tomad su posición! Eh... Tengo que recoger cuerpo. No, coño. Yo solo quiero robarte. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya están muertos. No te vas. También puedes ir por la pasadera de tu derecha. Cuidado con tus motores bajo las carrozas. Mantén la cabeza tancha. A no ser si quieras, estamos cándida. No, 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 no. Pero... Pero bueno. Nuevo objeto recibido. Un francotirador. Vale. ¿Dónde estás? Ah, ya, hombre. Me estás tocando los narices ya. Ah, por culo. Ojos de puta. Ah. 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 No sé acaso. me recuerda un montón al no queda nada de ti en el otro día empecé a ver una serie ¿cómo se llamaba? Snow Pierce de Netflix ya he visto la película, la original si no habéis visto la película es muy, pero que muy, muy recomendable es del mismo creador que la de Parasits coreana, ¿vale? pero oye, que no está mal ¿sabéis lo que tengo que decir? que no es porque sea coreana ¿importa bajar? no, 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 me he partido la pierna yo solo, pero bueno yo aquí hablando de Parasits y de Snow Pierce pues eso, que es una serie nueva en Netflix bueno, nueva, creo que ya llevo un año me he sacado la segunda temporada, lo he visto y digo yo, coño, esto es yo a tope con las armas que persiguen o sea, yo soy main esto oh, 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 oh no podremos secuestrar la carroza se oculta en unos apartamentos a medio construir cerca del segundo francotirador vale, ya voy no sé, este hijo de puta también sabéis el cual tengo muchas ganas pero ese ya es más que nada porque porque sé que puedo jugar con gente y me gusta más jugar con gente que yo solo, la verdad eh, bueno, aunque también me gusta jugar yo solo, ¿sabes? pero que, no sé, que prefiero muchas veces jugar yo solito o sea, con gente coño, no me estoy liando yo solo prefiero jugar con gente a jugar yo solo eh, el... Dying Light creo que es el de los zombies sí, el nombre ahí creo que no me equivoco eh, pues el nuevo juego que van a sacar ese de parkour y zombies jugamos al primero Ángel, yo y Brian y nos lo pasamos muy bien, la verdad espero que el segundo no nos decepcione nada pero bueno ¡Hostia! ¡Hostia! espérate un momento, primo estás jugando con las mismas, eh me siguen los proyectiles, ¿verdad? eeeeh pero porque no le siguen me cago en tu puta calavera hijo de la gran milísima que no le molan los estos dos treinta y nueve dos treinta mmm... con las patas no le puedo pegarlo no voy a aprovechar que te has quedado bugueado voy a aprovechar que se ha quedado bugueado no os voy a mentir mira de la gran milín ¡Vamos! 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 ¿Vamos! Tranquilo, tranquilo Espérate, espérate, espérate No puedo crear Voy a probar que te has quedado bogeado Te estoy diciendo la verdad Las cosas como son El juego quiere que te gane A mí me viene de perlas No te voy a engañar Creo que le voy a bajar un poquito de volumen al juego Porque hasta yo lo escucho alto Imaginaos vosotros Yo aquí aprovechando el bug Título del directo Aprovecha el bug Venga, vamos a acabar esto con estilo Y adiós ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ya nada debería interponerse en tu camino Hay que avanzar Eh ¿Qué hago? ¿La mato? ¿La tengo que matar? 26, este 25 Esto va a fuera Aunque esto es legendario Pero tío que parejo sacado de Star Wars No me jodas Venga ya, hombre Este Este sí Eh Nuevo Tengo una espada nueva 3,75 8,20 A ver Puedo mejorar esta Puedo mejorar esta Y... Ah Puedo mejorarla ¿Me puedo añadir algo? Aumenta el daño crítico en 10% Y... Ya está 3,75 La voy mejorando Poquito a poco Poquito a poco Eh... No, no, coño Espérate Amigo Amigo Eh... Esto así Bueno ¿Y yo qué hago con esta mujer entonces? ¿La mato o no la mato? No la ma... Ah, no No la tengo que matar No, no, no Yo no quiero hacer estas cosas Tabuten He accedido al sistema Hanako está dentro ¿Qué está haciendo? Creo que está llamando a alguien A ver qué dice No te olvides de anular las alarmas Si no, no poderé entrar ¿Verdad? ¿Qué haces? ¿Odatomo no se puede encontrar? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Yohasa? ¿Quién? ¿Aなた? Sí Yo Yo he participado en el juego, por lo tanto a tu papá. No es para que se sientan en el juego. En este negocio, todos tienen un papel. Michiko no ha dicho maldito. Pero, si tú lo haces, no lo haces. Todo es un sueño. Mi seguridad es el primer lugar. Mi hermano. ¿Dónde lo haces? Gracias, Hanako. Es una foto familiar, ¿no? Pero bueno ¡Uh! ¡Susto basado, Johnny! ¡Hoputa! ¡Halo, hijos de puta! ¡Abrete, abrete, abrete, abrete! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Ha disparado, lo ha matado? Un par de explicaciones. Tengo que verte. ¿Dónde estás? En un bloque de apartamentos abandonados de la calle Pine. Segunda planta, en el 3-03. Llama cuatro veces. Date prisa. ¿Cómo tengo el pelo? Vamos a retransmitir, ya. ¡Eh! ¡No te pongas en medio! ¡Eh! Llama cuatro veces, que nadie te sigue cuatro veces, confirme que lo has entendido. ¿Ya está? ¿Dónde están? ¡Me cago en tu puta calavera! ¡Toma, patéis un normal! Debería ver si la tira la gara. ¿Qué le pasa a este hombre ahora? Wakako Okada. Casi nunca admito mis errores, pero esta vez haré una excepción. Subestime vuestra determinación, la de Takamura y la tuya. Lo único que os pido es que dejéis mi nombre en el margen de todo esto. Desvolveré el favor. Claro está. Voy a pagar el ventilador. Tengo calor ahora. O sea, tengo frío ahora. Eh, ¿tenía coche, no? ¿Por qué te pares en mitad de la puta? ¡Nada, muto de mierda! No sé, yo lo encuentro demasiado. Lo he dicho tantas veces que ya hasta os aburriré. Cyberpunk es... Cyberbug. Ya está. Cyberbug para los amigos. Lo he pillado con tantas ganas este juego que me arrepiento. Es la primera vez que nos pasa, eh. ¿Cómo subo yo para mí? No puedo leerlo ahora mismo, mejor de puta. ¿Se me ha roto el coche? Te visitaré a la muerte. Joder, macho. No puedo correr. A mi coche o la moto o lo que quede de ella. ¿Cómo llego hasta allá arriba? ¿A por la coche? ¿A por mi moto? Me jodas que me cago. Claro, es que estoy... Es que me he caído. Tenía que haber ido por arriba y me pegado un pedazo de ostión que me he salido de la autopista. Un coche. Uno de esos tendrá que parar. Ah, fuera. Va por culo. Venga. Joder, joder. El policía me ha emitido. Pero si no ha hecho nada. ¿Qué coño quieres? Ah, va a dar por culo. Ah, pero si estamos aquí al lado. A eso me lo voy a cargar ahora. Pero bueno. Yo pensaba que podría subir. ¿Qué le pasa a esta? ¿Puedo subir por aquí, por algún lado? Joder. Ah, toma por culo ya. Voy a cargarme esos cabrones y ir a la misión. Sé que están por aquí. Antes estaban por aquí, ¿no? Tienes tantos pinches ganas que vas a terminar en la panocha flácida de tu jefita, fíjate. Por aquí. A ver. Creo que la espada... No puede... Golpear a los explosivos porque explotan. Creo. No lo tengo muy seguro. La verdad. Pero bueno. Vamos a continuar, va. Bueno, me viene bien porque así pierdo a la policía. O sea, estoy jugando por jugar. No me... Voy a... Estoy... Creo que el ciberpal lo voy a hacer así, ameno para mí. Porque si no, no va a ser ameno para nadie. ¿Le ha disparado? Da igual. Eh... Sabía que no se podía confiar en él. Y lo de atarlo en corto. No podéis retenernos a la policía. Mi esposa. Te da bien por culo, que no me interesas. Ahora es cuando tengo que volver a correr como un cabronazo. ¿La escopeta? ¿Nos vendría bien tener una escopeta? No sé si... No sé si sí o si no. ¿Hay escopetas guiadas? Perdona. Tres, dos, uno... Soy Gillian Jordan. ¡Eh! ¡No te pongas en medio! ¡Vete a puta! Vale, ahora con cuidado. De no reventarme contra una pared o una farola o algo. Me pica los ojos. No bueno, eh. Me está lleno de puta madre el directo de hoy. No sé por qué. El otro día intenté hacer un directo de Valorant y... Y había más fallos que... Vamos, una escopeta de feria. Ah, te pillé en la curva. Mierda, esta no... No me interesas. Te visitarán la muerte. Mierda, esta no la he visto antes de hablar. ¿Quién es este? Mierda, esta no la he visto antes de hablar. Voy a hacer una borrada muy, 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 muy gorda, pero... Es que es verdad. Esto da mucho mal rollo. ¿Por qué todo funciona con el sexo? No mola, eh. No mola. ¿Ha cagado dinero? ¿Qué hubiera pasado si hubiera llamado una vez? Vas a contarme qué puta Neura te ha dado. Ahora la saga nos está buscando. ¿Vas a contarme qué puta Neura te ha dado? Le he dado un sedante. Intento activar su rastoreador. No tenía elección. ¿Estás loco? Espera. ¿Qué te pasa? No tengo nada que perder. Me estoy muriendo si estoy luego gracias a vuestro relic. Se me cuesta dirigirlo, pero quiero hacerte una propuesta. Ah, se me estoy muriendo. Yo tengo las ideas claras y no tengo nada que perder. Tengo vuestro relic metido en la cabeza. Paró una bala de pura chiripa. No, no tengo nada. No, no tengo nada que perder. No pare. Bueno, la cosa no terminará bien para mí. Hanako-sama, V es la prueba viviente de la atrocidad que su hermano cometió. Si lo ayuda con el Relic, podremos colaborar todo lo que dice. Hanako-sama. ¿Pero si no me ha dado tiempo a hacer nada? ¿Todo bien aquí o...? Es mi colega. Al final me cae bien, hombre. Agacha la cabeza y estate alerta. A la mierda. ¡Pero el cabrón, corre! ¿Pero qué te pasa? Toma, te la devuelvo. Sufrimos muchas bajas. Sufrimos muchas bajas. No solo quiero salir de aquí, ¿eh? No entiendo qué está pasando. No, ataca al hermano, intuyo, ¿verdad? Intuyo que nos ataca al hermano, que no lo sé. ¿Crees que estos moteles están pensados para los desgraciados como nosotros? Fallos eléctricos, agujas debajo del colchón, el cagadero atascado... No, en serio. ¿Quién cojones viene a dormir aquí? Night City está a tres kilómetros. El que sale de la ciudad sigue sin parar. Y el que se vaya a quedar en Night City dormirá en la puta ciudad. ¿Qué coño pinta un motel en medio de la puta nada? No viene de puta madre, ande. ¿Sabes quién duerme aquí? Johnny, dime. Cállate la puta boca, por favor. Lo último que necesito ahora son tus gilipolleces. Como pecado de mierda. ¿Dónde hemos ido a parar? Johnny, por favor. Ahora somos nosotros los que esperamos a que los soldados de Arasaka nos ataquen. Si alguien llama, lo revienta sin decir ni mu, joder. No es plan acabar como el amigo Takemura. ¿Oyes eso? Un coche. ¿A estas horas? ¿Qué pinta? Mierda. Solo uno. Ve apuntando a V. ¿Me puedo apuntar? Ni contestes. Tengo un mensaje para U. No toques esa puerta. Te has dormido. ¿Quién es? ¿Quién es, joder? Quiero que lo sepa todo el motel, no me dejas pasar. Voy armado, así que pórtate bien. Ya era hora. ¿Qué es esto? Lo de la pared. ¿Es sangre? Sí, es lo que hizo que le quitaran la estrella a este agujero de mierda. Bueno, ¿qué decías de un mensaje? Joder, qué ajo. Lo tienes justo delante. Ahora se pone. ¿Se pone quién? ¿Poner? Es una muñeca. O una proxy. Dejaré una cosa clara. Sigo pensando que estás loco, pero... ¿Hanako? ¿Eres tú? Pero no puedo seguir engañándome. Te creo. Vale, ¿y ahora qué hacemos? A Kemura. Una putada que no me creyeras antes. De esa forma, quizá Goro no habría muerto. Ya que lo mencionas, te recuerdo que dio su vida porque tuviéramos esta conversación. Merece nuestro respeto. Vale. Yorinobu ha hecho mucho daño en el corazón de la Corporación. Debo actuar mientras la herida sea reciente. Y tú vas a ayudarme. Eres la prueba viviente de su traición. No estaba en presión de exigir nada. Nos vamos a ayudar mutuamente, hombre. Ayúdame tú primero. Tal vez no me he explicado bien. Hay que actuar cuanto antes. Yo también voy justo de tiempo. Me muero, ¿sabes? Y mi cadáver no sería un testigo muy fiable que digamos. Entiendo. Entiendo. Cuéntame todo lo que sepas sobre Mikoshi. Mikoshi. Uno de los proyectos insignia de mi padre. Es una fortaleza de datos. Sus servidores se encuentran en estaciones. Mi padre intentaría buscar la inmortalidad de alguna manera, ¿no? O sea, así. Lo típico de los viejos. Digamos que es un tipo de constructos de personalidad. De consciencias digitales. ¿Como una prisión? Es una forma de verlo, sí. En cualquier caso, allí no encontrarás la salvación. A no ser que estés familiarizado con el Relic y el proceso de creación de constructos. Eh... Eva con Hellman tenía los planes de Relic y Alcuna me habló de los constructos. Ah. Conozco a cierto fugitivo, Hellman. Gantao lo había escondido. Hablé con él. Me dijo que el engrama me consumiría tarde o temprano y que no había forma de pararlo. Para ser un hombre de ciencia, pecó un poco de determinista. Por lo menos le eché el guante a los planos del Relic. Contienen mogollón de infos sobre sus pesquisas y demás tech relacionada con el proyecto. Muy útil todo. Y aún más si Hellman sigue con vida. Lo encontraré y le explicaré que nadie abandona a Arasaka por la puerta de atrás. Conseguí ponerme en contacto con Alt Cunningham. ¿Cunningham dices? La pava que inventó el almicida. Aunque ahora utiliza una versión modificada. Sería un recurso de lo más valioso. No me acuerdo de nada. Y creo que hasta aquí puedo leer. Ahora qué. Venga chacho, contame. Estas pausas de mierda, qué sentido tienen. Es discreto. Pero que te quede claro. A partir de ahora, tenemos que andarnos con pies de pie. Por un momento no sé por qué he leído a Almorranas. Espíjame. 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 Bueno, yo ya he cumplido. Dale, hazlo. ¿Qué? Casi que hubiera preferido un ejército de Arasaka. Bien, pues lo creceríamos. Ya somos dos. Tendremos algo que hacer dos. La cosa ha ido bien. No me digas que la proxy te ha puesto tierno. Que te jodan. Va, piénsalo bien. Hasta ayer, Hanako vivía entre algodones. Así era su mundo. ¿Y qué se ha encontrado ahora? Una ciudad extraña. Un hermano parricida. Y un jodido ladrón. Por eso envía una proxy. Está sola. Y está mucho más cagada que nosotros. Ajá. Clink. ¿Eh? ¿Cómo que clink? El sonido de que te ha puesto la correa. Pero bueno. Te visitará la muerte. ¿Qué pasa? ¿Tienes algo más que decir de esa zorra de porcelana? Joder. Mierda. Agárrate. Joder. Pero bueno. Johnny. No morirás. Tranqui. Yo me ocupo. No. Es otra misión. De. Johnny. Lo que hueles es la brisa marina. Levántate. El Pacífico está precioso a esta hora. Casi no lo cuento en ese ataque. Casi. ¿Estamos en Pacífica? ¿Qué edificio es este? Un viejo hotel. El Pistis, Sofía. Ya solo nos aloja a nosotros. Pero bueno. Quería enseñarte algo. Vamos. ¿Por qué me traes aquí? ¿Por qué? ¿Por qué este sitio? Ya. Cuando no se... Espera un minuto. ¿Qué pasa, Nin? Buen día, vampiro. Eh... Ya no. Cuando no sé qué elegir, elijo cualquier cosa y ya está. Tampoco iba a dejarte ahí tirado, ¿no? Madre mía, te estás muriendo. Te habrá gustado estar al timón. Nunca en mi puta muerte he estado mejor. En mi puta muerte. En serio, estabas pensando en tomarte las pastas de Misty. De verdad querías tomarte las pastas de Misty. Gracias por la ayuda. Gracias por la ayuda. Para eso están los amigos imaginarios. Voy yo. Pero bueno. Creo que me queda poco de vida y ya te lo comenzaré en un día de estos. Parece que ya no me queda mucho. Sí. Tiene toda la pinta. Cualquiera que te vea. Será que va más borracho? ¿Quieres que salte? Ya verás qué pedazos te vas a pegar. Quería saber por qué te he traído hasta aquí. Hay un alijo justo debajo de mí. Ábrelo y saca lo que hay. A ver. ¿Son tuyas? Lo eran. Quiero que te las quedes. ¿Por qué me las das? Imagina que servimos juntos y libramos una guerra codo con codo. ¿Tú te sacrificarías por mí? Pues no lo sé. Pues... ¿Puedes llamarme, por favor? ¿Puedes llamarme, por favor? Eh... Yo qué sé. Sí, ¿no? Sí. Listo. Las chapas son de un hombre que dio su vida por mí en México. He estado pensando en nuestro dilema. Claro, hombre. Quiero que lo sepas. No pienso perjudicarte. Aquí, publicidad, pobre. A la hora de la verdad, daré mi vida por ti. Como cuando te tocan al timbre y los testigos de Jehová. Cierra la puerta. Las chapas dan fe de mi promesa. Te olvidas. O sea, abres, los ves y haces. No. Las chapas dan fe de mi promesa. Yo haría lo mismo por ti. Este siempre ha sido mi cuerpo. Eh... Es un detallazo. Pero en realidad, no puedes darme algo que ya es mío. Es mi cuerpo. Nací con él. La decisión es mía. No de un hitoso. Dejemos el tema aparcado de momento. ¿Vale? ¿En serio vas a aceptar la oferta de Hanako? Chacho, si es que no tengo ni puta idea de qué hacer, hombre. ¿Se te ocurre algo mejor? Nuestra meta es la misma. No empecemos. Haré lo que sea para sobrevivir. ¿Se te ocurre algo mejor? Aún no. Pero quiero pedirte algo. ¿El qué? Adam Smasher. El hijo de puta que me vapuleó. Me pase lo que me pase. Quiero que lo liquides y esparzas sus cenizas por un estercolero. La venganza es tu última voluntad. No pienso en jugar con el cuello por eso. De hecho... Esa es tu última voluntad. Vengarte. Es mucho más que eso. Y quiero que Rogue vaya contigo. Significaría mucho para mí. No creo que Rogue sea una semental... Sentimental o semental, ¿sabes? ¿O qué? Si lo cuento todo entonces, Rogue ya no... Voy a tener que contárselo... ¿Todo? Mejor se lo cuento yo. Lo haré en persona. Uy, ahora chao. Tendrás que tomarte las pastis de Misty para que yo controle un rato. No es un plan que me vuelva loco, precisamente. Solo tendré unas palabritas con Rogue sobre Smasher y luego me retiro. Parece que mira medio medio, pero no me jodas. Tú también... ¿Qué tienes pensado? Cuéntame cuál es tu plan, exactamente. Contarle la verdad a Rogue y rezar para que nos ayude. Buenas, me han echado del infierno. Pasaba para saludar. Sí. Solo tengo que hablarle de Smasher, envolvérselo para regalo, recordar batallitas y fuera. Eh... Vale, te daré el control... Yo no le daría el control de mi cuerpo. Eh... Pero... Que no, coño. Me niego a que vuelvas a manipularme. ¡Que es mi cuerpo, chacho! ¿No ha colado? Va a ser que no. Fin de la discusión. Vale, como quieras. Pero si cambias de idea, me llevas al afterlife. Ya me siento mejor. Habrá que irse. Todavía sientes una punzada cerca del corazón. Y no creo que desaparezca. ¿La puedo salir? Gracias. Perfecto. ¿Era el hotel Pistis Sofía? ¿No? Ajá. Un bonito sitio para morir. Pero hoy no será. Buenos días, señora. Vaya. Es aquello de allá. A torre os saca esa, ¿no? Creo. No. Vamos a probarlo en este copilador. Este tiene los 29. pero bueno. Pero bueno. Porque estoy en llamas. No lo he pensado muy bien. Ahora saca no os saca. Es verdad. La torre de os saca es de verdad. Existe de verdad. No. O sí. Torre de os saca me suena un montón. Torre de os saca existe de verdad, ¿no? No lo he pensado muy bien al saltar, la verdad. Pero bueno. No pasa nada. Eh. Buenísima. Sí, sí, sí. Ha sido, vamos. Flipante. Lo que pasa es que arriba si hay enemigos, eso sí que me los voy a agarrar. Hombre. Eh. Había más escalera, cierto. Y otra vez yo no he cambiado. No, esto no. Yo quiero cambiar esto. Uy, ¿por qué me sale el gallego? A torre de os saca existe, ¿ves? Ya sabía yo que vamos. Eh. Eh. Esto de sobrecalentado es una putísima mierda. ¿Cómo queda otro? Tengo que bajar por las escaleras. Un momento, eh. Enseguida subo, no te preocupes. Cuando sepas dónde estás, te voy a reventar, te voy a reventar, hijo de puta. Vaya, que estáis ahí. Un parador. Un parador. Un parador. Un parador. Un parador. Un parador. Te has cajeador a la life. Puede ser. Pero yo no sé cómo cancelar eso. Me gusta tu arma Vale ¿Aquí queda uno? Ah, es un arma de esas de mierda No puedes No puedo cancelarlo, ¿no? O sea, si me atacan Me jodo Este hombre está bajando Este hombre está bajando Te va a llegar un momento O te vas a encontrar con una sorpresa, campeón Estoy buscando Aló, yo, capullo No, arma, vale Solo te libras con más inteligencia que el otro Pues no sé cómo No sé cómo estoy, la verdad, ahora mismo Inteligencia Me meto uno más Temple lo tengo vacío Así que me lo voy a poner Dos puntos de habilidad Ya los distribuiré aleatoriamente Es que lo más probable es que lo ponga aleatoriamente ¿Qué ha roto? ¿La botella de vino? ¿O has sido tú? Esa gavi ha roto Ha sido una botella de vino rota Por favor Por favor, no me digas que se ha vuelto ¿Ves? O sea ¿Por qué no se me va ¿Por qué no se me va el cartelito del arma? ¿Voy a estar con el cartelito del arma todo el rato? Tiene pinta, ¿eh? No te voy a mentir Escopeta de potencia Desmontamos Tengo yo puesta la capana El subfusil S Y... Vale, pues... El resto realmente me importa una puta mierda todo Así que lo voy a quitar todo No lo vendo porque ya tengo pasta Así que... Me es indiferente Da igual, no importa cuánto lo suban Los NPCs que usan hackeos siempre tienen 12 o más Y para cuando les alcanza serán 16 o así Vamos, que es imposible alcanzarlos Es una puta mierda No pasa nada Aumenta el blindaje o en... No, no me lo voy a poner porque no me interesa Pero, 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 pero Mejoras Me interesa mejorarte Mira, a ver, por ejemplo Este chaleco me lo voy a mejorar Porque puedo Me voy a poner más blindaje Y esos pantalones también me los voy a mejorar Vaya no puedo Vaya no puedo Vaya no puedo Eh... Componente de objetos raros Eso se puede comprar Creo que podría comprar Componente de objetos raros, ¿no? Esto es Voy a hacerme Esta katana Ay, de verdad Es que Que has podido Yo lo siento Pero estoy hasta los huevos de Estoy hasta los huevos de De este juego De este juego Estoy hasta los huevos de este juego De todos los fallos que tiene Eh, falla más que unas cometas de feria Eh... Sí, quiero sobreescribirlos Vale, ahora yo quiero cargar partida Eh... Las dos de la... Sí, está Confirmamos Confirmamos, confirmamos Las katanas van por destreza ¿Qué quieres decir con destreza? Que cuanto más destreza tenga Mejor voy a Saber llevar a katana O algo, si puedo decirlo de alguna manera, ¿no? Más fácil de usarla El dinero es la sangre del sistema de hombre El dinero es la sangre del sistema Sí, vale Destreza Destreza Reflejos Pistolas Estamos hablando Esto es destreza Es esto, ¿no? O sea, reflejos 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 ¿Dónde están reflejos? Arma... Vale Vale, vale Me estabas volviendo loco Como pino Y yo en plan de Coño No entiendo nada Eh... Revolve en un 30% El consumo de aguante De todos los ataques Con armas blancas Mmm... Prefiero el ataque Simplemente ya está El dinero deja de aumentar un 15% Mientras te mueves Me gustas Me gustas ¿Sabes qué? Voy a comprarlo todo ¿Tú ventajas es suficiente? Pero si tenía 7 Ah, no Coño, 7 es el nivel... Joder, que soy su normal La parte de la derecha Sí, pero no puedo coger La parte de la derecha aún Eh... Necesito ser el nivel 8 Para que se me vayan desbloqueando Uy, si esto es la izquierda Perdón Ajá Eh... Pero sí, voy a... Vuela como una mariposa Al esquivar Aumenta el mentirio Sé de sangre Mientras puedo usar la katana Bien Eh... Vamos a ver Mapa, 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 mapa Mapa, mapa, mapa Mapa, mapa, mapa ¿Cómo puedo eliminar una puta misión? No me interesa O ¿Cómo puedo...? Eh... Curro secundario No Quiero quitar las misiones de compra vehículo No me interesa comprar un puto vehículo Quiero... Quiero quitar esas misiones O sea, quiero que no haya tanto por el puto mapa ¡Qué talos huevos, macho! Compra vehículo Negocios que no saldrán en portador No sé la historia Negocios que no saldrán en portada Eh... Esta la tengo que al lado Así que voy a hacerlo ¿Estoy que abajo? Eh... No, no, no Bueno Encargos Bugas Eh... ¿Ves? No puedo eliminarlas Me gustaría eliminarlas Todas O sea, no quiero tener No quiero tener La mierda de los De los vehículos No me interesa comprar coches No O sea Los coches que haya por ahí Los uso y ya está Ya está, hombre Eh... Además, tengo una moto ya Pues uso la moto ¿Eh? ¿Dónde está mi moto? Que venga mi moto, ¿ves? Vente para acá No te des la vuelta ¿Por qué te das la vuelta? ¿Qué están los huevos de esta moto? Uy, la palmera Madre mía Qué pocas Pero qué... Pero qué pocas ganas Eh... De que salga el... El cyberpunk online Eh... Y si no sabe bien Inventario Vamos a ponernos Esta Pero bueno ¿Parto Sushaki, hijos de la gran puta? Pero... A ver Por favor Vamos a llevarnos con lo que podamos Aquí se... Cada dos por tres se lía, eh O sea... Esto es un barrio malo Y no es mi culpa, eh No sé quién eres Pero también te la vas a llevar Hostia, que me he cagado Eh... Pero es que ha pasado Pero si no me ha... Si no me ha tocado Pero si le estaba muerto, ¿no? ¿Y la granada ya había explotado? No tengo nada Yo no entiendo nada Voy Que no quiero esa Coño, que quiero esta Me cago Que si dinero Tu puta madre también Ahora vienes por aquí ¿Aún tus identidades? Cienes tripas No sabe bien No sabe bien Joder un dios Vamos Vamos Dinero, dinero, dinero Aprende algo Solo dinero Si había una parodia Puede ser Es que me dais unas ganas De reventaros Hijos de la gran puta Pero claro Como está la poli al lado No puedo hacer nada No los mato Ni les hago nada Se apañarán Ah, pero aquí sí que necesitáis Me ayuda, ¿no? Hijos de la gran puta Esos unos pedazos de cabrones Zona hostil Me cago en zona hostil A ver en la zona hostil Y si no sale bien Y si sale el sol Una granada para ti Una para ti Otra para ti Todas granadas Regalo granadas Granaditas Malditos seáis todos Esta es la que falta Si no puedes con ellos No te unas Llama a la policía Sí, hombre Para que me peguen Cuatro tiros como antes Ah, fuera la cabeza Eh... ¿No tenéis algo Para robar por aquí? No No puedo usarla Lamentablemente Yo a este hombre No le he hecho nada, eh O sea, yo a este hombre No lo he cortado Tengo para que lo sepáis Que luego no me venga nadie Diciendo ¡Es que eres un puto maríaco! ¡Es que eres un asesino! No, no, no Perdona Esto era una misión Zona hostil Zona hostil, ¿dónde? Si yo no he ido a zona hostil Podrías ir a sigilo La gatana Metí unos críticos Probaré a ir a sigilo La próxima vez Si me acuerdo Pero bueno Tío ¿Ves? Hay cosas que no entiendo yo Muchas veces Me ha pegado Me está pegando Pero bueno Juego de mierda ¿Dónde estás? Tío Está agobiado Es invisible Tienes que gastar Los buenos punteles Me cago Pero míralo ¿Qué me está agarrando? ¿Por qué me estás agarrando? ¿Quién es? No entiendo nada Aquí no me pega ¿Y por qué ahí dentro? Está bugueado Y cuando me acerco Me pega Es alambre de espino ¿Verdad? Vale, nada No, olvidad No habéis visto nada No habéis visto nada Yo me voy de aquí Ya está No, no, no No, a ver Vampiro Tú no has visto nada Vampiro Tú no has visto nada De nada Hay que joderse Y si sale bien Creación ¿Cómo puedo hacer? Que me voy a montar Bueno Quizá no sea la mejor forma Que ibas ahora Tal y como están las cosas En Twitch Que no puedo hacer chistes De atentados Ni nada Voy a callar Ah, pero voy subiendo Experiencia, chavo Esto Voy a hacer un montón de granada La granada la uso para todo Hay veces Si tengo suerte O sea Me puse una habilidad De que cada Que si Hay una probabilidad De no gastar materiales Mira, por ejemplo A ver si sale ¿Ves? Hay veces que no sale No gastas materiales Y tienes granadas ¿Verdad? Vale Eh, inventario ¿Dónde estás? Las explosivas Para ti Y para ti Para ti también Otra Ana ¿Dónde estás? Vení de aquí Vení de aquí Vení de aquí ¿Qué tengo para todo? ¿Es el otro? Pues eso está haciendo ¿Vosotros con Las materiales Y yo con espada Hombre, no, si te parece Me voy a dejar Eh, bueno Me los he cargado No pasa nada Yo voy limpiando La ciudad Poco a poco Estoy haciendo las cosas Bien O sea No pasa absolutamente Nada Atención a todos Los subcons Del NCPD Tenemos información De un posible crimen Organizado en torno A la montaña rusa De Eden Beach Es probable Que Stanislaus Sveshko Se encuentre en la escena Es un líder De los chatarreros Con varios delitos De contrabando A sus espaldas El gobierno municipal Ofrece una recompensa Por la neutralización De Sveshko Y su grupo Vamos Que me lo cargue Ni ni sabe man Voy a intentar cargarmelo Con Con la Franku 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 Estoy bien Estoy bien Puesto Y todo Protegorio de invasión Pin Si me dice Donde están todos Joder Pero si habéis venido Todos Primos Pero primero Que estoy apuntando ¿Qué pasa? Vale No ha funcionado Esto ¿Eh? ¿Dónde? Me está andando Por todos Los lados ¿Eh? Es una pistona Protocolo Primero Siente ¿A qué te refieres Con protocolo? Un combate justo Eh Esto Protocolo Invasión Uy 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 Eh Venga ya Esto lo puedo apagar ¿No? Joder Soy más pesado Que la puta Que lo jodió Y ahora lo haces Lo que quieras Nos toca la invasión Para reducir el coste Ah Ya te he pillado Pero Pero Tienes que entrarte Que te pides Está el otro Vale Vale Vamos a calmarnos Que a lo tonto A lo tonto Nos están calentando La boca Uno por aquí Otro por ahí Por favor Muérete Ay que no me quedan balas Esto vale Vale El peor Venga coño Estoy escuchando No pienses que me escapa Que tal se escapa ¿Dónde están? Ya no hay más Bueno a ver Parece que ya no hay más Ahora puedo saquearlos Tranquilamente Sin ningún problema La misión Iba a acabar con ellos La misión está cumplida ¿Dónde está este puto desgracia? Pensé que hay un cadáver por aquí Ah Joder Creo que me estoy pasando De peso O eso O noto yo Que el mando va mal Lo bueno Vale A chatarra Sí, sí, sí Necesito Para las pistolas Eh ¿Puedo mejorar esto? 27 Seguro pareciendo Una hoja humana Pero Me voy a poner el otro Se va fuera Se va fuera porque no me gusta Guarda el azul Sí, sí Ya lo tengo Y aquí camisetas Algo nuevo 89 87 Nada Esto Todo fuera A chatarra Pantalones Algo nuevo 45 45 45 Es que los pantalones Son 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 legendarios Y no están nada mal 44 Por esto A puta Me he imputado Una puta mierda Hasta que no encontré Algo legendario Yo no Yo no Yo no No puedo crear nada No No Ahora pues Ay Que están llamadas Hijo de puta Joder Cuántas cosas hay por aquí El que tenías Llevaba ranura 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 de qué Estos son todo Cervezas y mierdas Estas Ah ranura Para Si es que Ya te estoy No te No te ofendas Pero es que No uso nada de eso Me cago en la puta Así Ya pirate Ya Coño A mi me lo llevo A mi me lo llevo Por aquí Que puedo saquear más No se lo que me llevo Pero me lo llevo Eh Esto que es A ver Aparece Uh Fardo de billete Eh Que más hay por aquí Tú también te vienes A todo esto ¿Qué hora es? Las 2 y 20 Eh Me estás dando tog ¿Por qué? Me voy a matar Uh Casi Yo te digo O sea Lo he explicado antes Al principio del directo Creo que tú No habías llegado todavía Que No me estoy Me está gustando la ciberpam Me está cansando muchísimo Así que voy a ir simplemente a Intentar pasármelo bien ¿Sabes lo que te voy a decir? Cuando un juego te cansa Eh Pues Intenta matarlo como puedas A ver O sea A ver Matarlo Eh A lo que me refiero Eh Pasártelo Dentro de lo que cabe Vale Porque me lo voy a pasar Pero A tu ritmo Sin prisa alguna Sin Sin problema Sin problema alguno Eh Si te dejas segura Ya te dejas secundaria Porque no te estoy buscando A mi personalmente Que a Corei por ejemplo A Corei on Air Bueno Supongo que si Entenderás quién es Corei Si sabes quién es Corei Eh Vale Pensaba que Un momento He quitado Oh Fuck He tirado la otra pistola Bueno No pasa nada Eh 207 Total Para que las queremos 478 Te estás poniendo una mala hostia Seguramente te estés poniendo una mala hostia Por cómo estoy jugando Pero es que Eh Es que No te ofendas Pero es que Es que funciona así Eh Munición 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 De escopeta No No quiero escopeta Eso 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 Me llega sin pistola O sea sin munición Lo que pasa es que No sé por qué no me aparece La munición Que ya Que voy creando Me valdría que por venir Un apartado en plan Tiene no sé cuánta munición Oye aquí voy Más perdido Con hijo puta El día del padre Claro El munición De fusil De fusil Eh Si Porque hemos gastado Venga va No pasa absolutamente nada Vamos a ver si podemos mejorar Podemos mejorar La katana Espera Espera Había algo Que podíamos crear Había algo Que podíamos crear Creo que era esto 31 38 Componente de objetos Épicos Mmm 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 Objetos épicos Objetos épicos Mmm 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 Es épico No voy a mejorar nada Porque me voy a querer Crear la La katana Esa Eh Vale Mapa Yo creo que vamos a hacer Esta misión Y lo vamos a dejar Por aquí Porque no viene La puta Moto Que no quiero entrar Que quiero subir Gracias De una puta manía Con meterme En el puto inventario De la moto Que no quiero Un segundito Pero bueno Acababan de fusilar Un pavo Delante mía Necesito Este ¿Dónde está el otro? Vale Al hoyo Jujos de puta Por el camino Si encuentro objetos Épicos De alguna manera Pues los puedo desmontar Pues creo que Simplemente Los objetos épicos Van apareciendo así Porque si no En tuyo Pobres hombres No han hecho nada Bueno a ver No han hecho nada Tampoco los conozco O sea Lo que te quiero decir O sea Saber dónde Se habían metido Que se ha jodado Que importante Paredes Mira ya No He desmontado El francotirador Y me cago en GG Sí, sí, sí Está siendo Está siendo Está siendo Maravilloso Está siendo Maravilloso Tomar por culo ya Estoy cansado Estoy hasta los huevos Ya de este puto juego De mierda Solo quiero acabar No sé No sé si estás enterado Eh Con el agua al cuello Puta entropía Mercenario Creo que esta Es la Sí Esta es la Joder Mira Me queda un 60% de historia Me cago en la puta O sea Me está haciendo Tearro Este juego Lo comento Así me la pego Entera Con toda la boca No sé Qué me ha dicho Pero si acaso Es tu padre V Cerca del gym Hay una pasarela Donde la gente Desaparece del mapa Averigua Qué está pasando Pero no desaparezcas Tú también Concientes impulso Si me fijaba Está muerto Hijo de puta Pero bueno Puedes dejar Colocor de invasión PIN Control de cámaras Apagados Activa remota De estar enemigos Apaga ¡Ay! Protocolo de invasión El que me lo habéis dicho antes Vampiro, se me ha olvidado Pero bueno Que ordeno un poco por culo Ah, si borra la otra parte Tengo que dejar de borrar más Que no vas a localizar una mierda ¿Me han hablado desde el juego? ¿Quién eres tú, hijo de puta? No sé qué me has dicho Pero qué puta madre ¡Toma! ¿Quieres jugar con petardos? ¡Que soy valenciano, hija puta! ¡Toma! ¡Toma, toma! Han sido, hijo de puta O sea, caso Que nunca se sabe con esta gente ya Porque no puedo saquearte Robo de mierda Hay X por todos lados ¿Quién es que llaman, no? Se han ido a la zona Para recaudar información Ah, esto es la X Tampoco puedo cogerla Recompensa 10 pavo, mando Mira, zona para recaudar información ¿Pero yo qué quieres que recaude aquí? ¿Si está todo hecho una putísima mierda? No sé si quieres que robe ¿O robo? ¿Se han ido aquí? No entiendo nada No sé qué tienen que hacer ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No lo prolongues más No lo prolongues más Ah, se ha acabado, eh Hablar con la gente Y todo el percor este Partirte Puñetazo Ah, puñetazo Ese hombre está vivo No, no, no No lo he matado, eh O sea, no soy un asesino sanginario después de todo Sanginario Sangina Anginas Asesino con anginas Creación Mejoras No, no, no O si era No, no, no Era inventario Ok Todo esto lo puedo mandar a la mierda Y el fusil de francotirado Ya encontraremos uno bueno Que nos merezca la pena Porque es que hasta ahora no Hasta ahora creo que no he encontrado Nada que me guste Recomendaciones Recordamos que ya puedes ver Bueno, a puta mierda Lo que quieren que vea Netflix me llegan notificaciones Inventario Eh ¿Dónde estás? Bueno 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 No tengo nada más para Para ponerme ya ¿No? Porque no te estoy usando Vale ¿Tendré componentes suficientes ya? Componentes de objetos épicos Me hace falta nada No me 40 Me hace falta 2 Recaudo de información ¿Pero qué quieren que haga yo aquí? Minería de datos Minería de datos Minería de datos Vale Solo puede hacer uno Elijo uno Ya está Tomad por culo ¿Eh? Y el BD Hola Ah Estás aquí Filo de puta Vamos a usar Vale Ya está hecha la misión Vale Escribe a Resina Eh A Resina Sí A Resina No No la llames Se escribe Se pueden los 3 ¿A qué te refieres con 3? Hasta luego Me he perdido la conversación Ahora mismo Venga coño Mergina Jones Llamar Escribir mensaje Para que muro Agente Aquí coño Ya está Ya está ¿No? Ya está ¿No? No tengo un jala con el Emerson Espérate, 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 espérate No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada Ya está Vale, te robo, te robo, te robo Te robo Te robo, te robo Eh ¿Hay alguna tienda? En Ciberpunk En Rang Aquí puedes comprar equipamientos Javier Rápido Para Rang No me interesa eso Me quiero una tienda A tomar por culo Tengo hambre Guardar partida Ya está Bueno pues Vamos a dejarlo para mí Así que Vamos a despedirnos primero desde YouTube Como digo siempre Chao